...16 en esa misma red social para interactuar con nosotros. Adentro, Estupiñán, Pervis con la número 30, se retira con la 34, Feldman, el neerlandés. ...lo importante es que se viene Ramsey, el centro de Ramsey, no podía Leon Bessler. Exactamente el mismo que el tuyo, levantando Colwell, atento, llegará primero. Levo marcando por aquí, Colwell, para la subida de Estupiñán, la patinada, que no lo favoreció. Para el Dibu, fuerte, largo y alto. Para Martínez, Estupiñán con una infracción. McAllister, mucha patinada, ¿no? Recién. Bueno, de Facu, ahí está Bonanotte, a esclarecer la jugada para la subida del ecuatoriano, el centro de Caiced, de Estupiñán, perdón, el que no podía, era Undaf. El buen cierre de Minks. Y los aplausos ya para un campo de juego que coincide con vos, Santi, me parece que lo regaron. Exición Bailey, enfrentándolo a Estupiñán, sigue Bailey, la puntea Estupiñán. Bailey que sigue, la marca Bailey. Sigue Julio, jugando corto exigido, Estupiñán, el centro de Estupiñán, en lo alto, ganando Minks, la volea. Oh, el intento de volea de Alex. Atrás con Colwell, Estupiñán, mueve McAllister, devuelve Estupiñán. Bailey, está Paquin solo, sigue Bailey, quiso hacer la épica Bailey, le terminan sancionando infracción. El público es maravilloso. Lo pone a correr a Bailey, llegará primero Estupiñán. Lo utiliza para el encuentro, para el lado de Aston Villa. Estupiñán, el centro de Estupiñán, desliza. Alón largo de Maticash, forcejeando por allí, Manquín con Estupiñán. Vos sabés que estuve leyendo anoche un artículo que destacaba muy bien. En realidad le pisa Estupiñán, el taco de Mitoma, la pelota que le queda a Estupiñán. Atrás para... Al medio, ganando Cámara. Caía Cámara solito. ...queando el arco de tan lejos cuando pudo haber jugado más en corto y tratar... Mitoma, ya le pide por afuera a Estupiñán. Sobra Bonanote, en centro. Quizás si sos jugador de Aston Villa lo necesitas, pero... Estupiñán solamente girando el cuerpo. Fuerte Estupiñán abajo, tiene que dejar jugar. Se viene Oli Walking, se viene Oli, le sobra a Douglas. Falta. Hay infracción en el borde del área. Fangec, desde que entró, le ha protestado todas. Sí, 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 sí. Y la bronca de Estupiñán, porque entiende que no hay falta. La verdad que el partido... Desde atrás, Holwell. Estupiñán de primera. Aparece Cámara. Resolito recibiendo en zona media, McAllister. Se suma a Estupiñán. Sobra Mitoma y Aquiles. La pausa. Vamos a ver atrás. Mientras ya espera. Está esperando ya en zona central Ferguson. A sumarlo a Estupiñán, en centro de Estupiñán. Le dio un cocaso a Cámara. De vuelta ahora de derecha a Estupiñán. Douglas Luis, para Buendía. Estupiñán. Me parece que le entró Caicedo. Estupiñán. En la marca McAllister. Y hoy están a un minuto. De Emi Buendía. Y el arquero todo pericia para utilizar el cuerpo e impedir la tercera caída de su valla. Y pie a pie se lo propone Estupiñán. McIn, que se la va a llevar al córner. ¿Para qué? Para dormirla. Lo más que pueda. Forcejeando por allí. Parece una de sumo. McIn para los villanos. Festeja Unai Emery. No habrá tiempo para más.